El próximo 26 de marzo se realizará en el municipio una muestra teatral como parte de la celebración del Día Internacional del Teatro. La muestra artística será a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Itaré. En el municipio de Sonzón para nosotros es muy gratificante poder realizar este año la celebración del Día Internacional del Teatro. Anualmente se celebran los 27 de marzo, pero por obvias razones en el 2020, pues por pandemia, justamente ahí hubo pues como el tema del confinamiento. Pero para este año se viene recargado todo un grupo o todo un montón de chicos y chicas de los procesos, tanto del proceso independiente de Lucía Javier como del proceso municipal de teatro y que para nosotros es muy gratificante también este proceso municipal que está adscrito a la Dirección Técnica de Cultura del municipio de Sonzón y que para nosotros es muy importante poder generar estos espacios. Estos espacios que teniendo presente el momento en el que estamos, todo el tema de bioseguridad y lo demás, vamos a generar pues esta festividad. Es de anotar que va a tener pues como previa inscripción para manejar pues un aforo limitado. La inscripción se va a realizar en la Biblioteca Benignoada Gutiérrez de la Casa de la Cultura y bueno, esperamos de que haya buena asistencia, teniendo presente pues el aforo y que conozcan todo este movimiento teatral en el municipio de Sonzón. Dentro de las diferentes muestras por parte de los integrantes de las escuelas de teatro del municipio, la obra central será Las Hermanas Loaiza. Vamos a tener una obra que estuvo participando este año, es una obra corta, entonces lo llamamos un cuento teatral que participó este año del encuentro de Carnaval de Barranquilla. Es una obra escrita por mi persona y que es llevada a cabo, puesta en escena por el grupo Sala de Espera Teatro. Entonces ese va a ser el final, se va a hacer como de todo el proceso de calentamiento, estiramiento, los procesos de los juegos teatrales, las coreografías que están armando los chicos y las chicas de cada uno de los procesos, de las escuelas de teatro, vamos a llegar a ese punto, al punto de una puesta en escena o un ejercicio escénico. Recordemos, es para el 26 de marzo, es el viernes 26 de marzo, 6 de la tarde en el Teatro Itaré, es con previa inscripción, la inscripción se puede hacer en la Biblioteca Benignoada Gutiérrez de la Casa de la Cultura, porque vamos a tener un aforo limitado para el evento. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional de Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial.